La Unión Deportiva Melilla encara el próximo sábado la séptima jornada de Liga ante el Villanovense. El partido se disputará un día antes de lo normal tras llegar a un acuerdo con el presidente del club rival y con la intención de que los futbolistas musulmanes pudieran disfrutar de sus fiestas. Fernando Curràs, técnico de la Unión Deportiva Melilla, mantiene su discurso del buen juego, pero utilizando la lógica de que así llegarán los resultados. En una balanza de prioridades, por entendernos de preocupación o de lo que quieras, antepongo el juego al resultado, pero no de género estúpido alejarse de la realidad. Los resultados al final es lo que alimentan, es lo que llena, y a mí si me dicen que prefieres ganar o jugar bien, ganar absolutamente. No tengo ninguna duda. Lo que pasa es que yo creo que los resultados son consecuencia del juego. El caso es que el conjunto azulino se encuentra en puestos de descenso y en seis jornadas solo suma una victoria. Ya llevamos seis jornadas y sí es verdad que esa sensación de haber hecho bastantes cosas bien no ha rentado en cuanto a puntos, pero ahí no podemos hacer nada. Yo no entiendo, no hay ninguna pastilla que nos devuelvan esos puntos y sí, el fortalecer lo que se ha hecho bien. Sin embargo, el grupo cuarto de la segunda división B está muy igualado y los de Curras se encuentran a cuatro puntos del segundo clasificado. El conjunto medillense es el segundo equipo más goleado de la categoría y evitar encajar tanto puede ser la clave para que el buen juego se traduzca en puntos. El capitán y líder de la zaga, Mahan, han asegurado que los goles encajados no son solo responsabilidad de la línea defensiva. Bueno, ya el problema no es solo de la defensa. Yo creo que el problema es... Llámale problema, yo creo que tampoco ni es problema. Es corregir los pocos errores que estamos cometiendo y una vez que nos junten un poquito más, yo creo que van a llegar los buenos resultados. Sobre todo en que nunca hacemos goles. Gran trabajo tendrá el capitán en el vestuario para levantar la dinámica negativa. Curras asegura que la profesionalidad debe estar por encima de los aspectos psicológicos. Es verdad que las cabezas tienen una parte muy importante en este deporte y cuando miras la clasificación, pues sí, te entra la pequeña depresión de que miras para arriba, miras para abajo, empiezas a echar cábalas y miras más allá. Eso es inevitable, pero nosotros somos profesionales de esto y tenemos que dedicarnos nuestras energías en estos sentidos a lo que es el juego y pensar en Villanueva. Nuevo examen para los azulinos que tendrán que cambiar la imagen que dieron el pasado domingo en el Álvarez Claro si quieren celebrar el Ail del Kevir con más puntos en su casillero.